Miro al cielo y agradezco como fue La experiencia que me ha marcado la que Creo en milagros es que yo lo fui también La vida avanza no puede retroceder Los tipos son perfectos, se que hoy ha llegado mi momento Voy a dar más que mi sentimiento A que quiero trasdar con el tiempo y sanar de ti Los tipos son perfectos, se que hoy ha llegado mi momento Voy a dar más que mi sentimiento A que quiero trasdar con el tiempo y sanar de ti Sana de ti, sana de ti La vida no me ha tocado nada fácil De hecho ha sido complicada pero estoy aquí Morreando, dando cara a mi batalla Voy poniendo mis agallas para ser feliz Y me levanté, supe entender Que hay experiencias que solo se viven una vez Decaída no paramos y aprendemos a crecer No me rindo, nunca le bajaré Por lo menos los que estuvieron cuando todo fue al revés En la mala faltan dedos, eso no lo olvidaré La experiencia te hace crecer y entender el porqué De la tierra nací, en ella renací Por el agua estoy aquí, eso ya lo aprendí Tengo legado que dejar y voy sin miedo Pa' que sepan que no fue fácil bajar El tiempo es un reto Sé que hoy ha llegado mi momento Voy a dar más que mi sentimiento Es que quiero trascender con el tiempo y sanar de ti Los tiempos son perfectos Sé que hoy ha llegado mi momento Voy a dar más que mi sentimiento Es que quiero trascender con el tiempo y sanar de ti Miro al cielo y agradezco como fue La experiencia que me ha marcado la piel Creo en milagros Sé que voy a dar más que mi sentimiento Sé que hoy ha llegado mi momento Es que quiero trascender con el tiempo y sanar de ti ¡Gracias!